Muy buenas a todos, en este vídeo os cuento cómo he conseguido el trofeo Pecados de la Madre, que consiste en completar todas las secuencias de la casa. Hay un total de 6 secuencias que las podremos ver en la casa del siglo XX, que aparece de manera aleatoria tanto en el Bioma 1 como en el 4. Si cuando lleguéis a la casa tienen las luces encendidas, es que hay una cena disponible para ver. Por lo tanto, podremos entrar y realizar lo que tenemos que hacer. Hay que hacer una serie de pasos muy sencillos, leer libros, recoger objetos, o sea, es muy fácil para completar cada escena. La primera vez que entremos, deberemos tener las llaves de la casa, que las encontraremos de manera aleatoria en una de las salas cercanas con puertas azules, esas que tienen puertas triangulares. Las siguientes veces ya no será necesario encontrar estas llaves. La casa se puede visitar por segunda vez, incluso antes de derrotar al primer boss, pero si por algo no se encendieran las luces, avanzad en el juego hasta matar al primer boss y luego ya cuando volváis por la casa, probad de entrar, que seguramente ya tendrán las luces encendidas. La tercera visita sí que se activa cuando derrotamos al segundo boss. La cuarta visita la podremos hacer nada más ver la casa cuando estemos en el Bioma 4, y estará disponible para visitar por quinta vez cuando hayamos llegado al Bioma 6. Esto es más o menos si seguimos el flujo normal de juego. Pero antes de explicaros cómo desbloquear la sexta visita, dejadme hacer una pequeña aclaración. Si imaginamos que ya habéis jugado otras veces, o sois muy habilidosos y os ha salido todo bien, y os habéis pasado a los jefes del juego del tiro, o sea, me paso el primer boss, me paso el segundo, el tercero, y luego me paso también los otros tres. Es muy probable que os paséis el juego, si habéis hecho esto, y os falte una visita a la casa. En mi caso, la segunda vez que jugué, visité la casa dos veces en el Bioma 1, y tres veces en el Bioma 3. ¿Por qué? Muy sencillo, me pasé el juego, como os he dicho, me lo pasé más o menos del tirón, y me faltó una visita, me pasé el juego con cuatro visitas a la casa. Entonces simplemente lo que hice fue volver al Bioma 3, y ya estaban las luces encendidas, y ahí ya hice la última visita. Os he querido explicar esto, porque para que aparezca la sexta escena, o sea, para que podamos visitar la casa por sexta vez, tendremos que recoger unos objetos, que estáis viendo ahora mismo, son los que he dejado al principio del vídeo, que se llaman fragmentos de cara solar. Estos objetos solo van a estar disponibles, solo van a aparecer una vez que nos hayamos pasado el juego por primera vez, y que hayamos visto las cinco escenas de la casa. Aparece uno en cada bioma, por lo tanto son un total de seis. Como os podéis imaginar, su localización es aleatoria, pero localizarlos es bastante fácil. Lo estáis viendo ahora, suelen estar en lugares a los que solo podemos acceder con accesorios que hemos ido recopilando a lo largo de la partida. Por ejemplo aquí, el accesorio este que permite ver las esferas ocultas, y que cuando las disparamos aparecen estas plataformas que también estaban ocultas previamente, pues es algo que no tenemos disponible hasta muy avanzado en el juego. Pues suelen estar estos fragmentos, ya lo habéis visto, en sitios así. De todas formas, os he dejado las seis localizaciones para que os hagáis más o menos la idea de dónde os podrían aparecer. Si no sabéis cuántos tenéis, lo podéis comprobar, ahora cuando haga este último corte también lo veréis, en el menú de objetos permanentes del personaje. Ahí veréis si tenéis cuatro, cinco, seis, y ya sabréis cuál os falta, porque os indica de dónde habéis recogido cada fragmento en la descripción del objeto. Por lo tanto no tiene pérdida, sabréis perfectamente los que os están faltando. Una vez que hayamos recopilado los seis fragmentos, podremos volver a la casa para desbloquear la última escena, donde nos darán unas llaves, que son las llaves del coche. Estas llaves las tenemos que utilizar en el coche que aparece después de derrotar al último boss del juego. De esta forma finalizaremos el acto 3 y podremos ver el final real, y aparte también tendremos otro trofeo, pero esto va en una explicación aparte. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo. Aquí, ahora estáis viendo lo que os decía, el menú de objetos permanentes, y ya veis que pone rescatado del cierto carmesí, etc. O sea que aquí os podréis guiar para saber lo que os faltan. Ahora lo que voy a hacer es dejaros, para que tenga curiosidad, por eso el vídeo dura 34 minutos, os dejo con las seis escenas que están disponibles en el juego. Espero que os haya servido este vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Tal y como lo dejé, es imposible. Registré mis primeras misiones en esta carpeta, pero esto está en los archivos de la nave nodriza. Es de después de mi marcha. ¿Por qué? Debería estar abierto. ¿Hola? ¿Quién hay ahí? ¿Qué marcas tan extrañas? ¿Qué marcas tan extrañas? ¿Qué quiere decirme? ¿Tengo que recordar esto? ¿Tengo que recordar esto? Aquí hay alguien más. Un astronauta. Pero es imposible. Las luces están encendidas. Está abierto. ¿Qué marcas tan extrañas? Hola, cariño. Hola, cariño. Hacía mucho que no necesitaba esto. Hola. ¿Quién anda ahí? Siempre quise irme ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Retraso en nuestro Coincidencia adecuada Astra ha encontrado un modo de... ¡Ah! ¡Ah! Sigue esperando Esperanza ¡Ah! 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 Hoc Te recuerdo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca había visto esto. Lamentable retraso. Coincidencia inadecuada. ¿Para quién es? ¡No! Mi casa en átropos. Cada vez que me voy, vuelvo. Está abierta otra vez. La niebla se filtra al interior. No soy lo único que puede entrar aquí. No. 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 Pero, ¿qué haces? ¡Despierta! Céline? Esperándome, como el astronauta. Si recordamos el éxito tan abrumador de aquel primer trágico accidente de coche que se produjo en Okanogan, Winachi, en el alunizaje. Es imposible desvincular... Las autoridades aún no han identificado la importancia de la misión en sí misma de los efectos, la causa, pues la carretera estaba en condiciones óptimas. El coche atravesó una valla. Él fue testigo en el lago. La conductora, CEA, la comprensión colectiva y consciente, ha sufrido graves lesiones en la mezcla. Su hija, milagrosamente, dio el lugar de la humanidad en la Tierra. Y por tanto en el universo... Desde el momento en el que pisamos la superficie de otro cuerpo celeste, ha sobrevivido Indemple. Quanta. ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? Madre, eres tú, ¿verdad? Te he dicho que... ¡Suscríbete! 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 Me lo guardo para más tarde. ¡Suscríbete! 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 tarde pero te he dejado tu cena favorita en la parte de abajo de la nevera vale solo tienes que calentarla ocho minutos y 36 segundos fácil 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 hasta pronto ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Octo! ¡Octo! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esogdom! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay alguien más! ¡Suscríbete! 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 No he podido abrir la otra. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Ahora tengo que irme, Octo Por favor, quédate y ayúdala, ¿vale? No tengo miedo Yo destruí a ellos Entonces, soy la causa de todo Claro Ahora lo entiendo Por eso estoy yo aquí Esta será la última vez que vuelva Madre Estoy en casa Lamento lo que pasó Pero te lo merecías Debemos olvidar Para recordar Debemos marcharnos Para volver Debemos morir Para vivir Tanto tiempo ¿Por qué me dabas tanto miedo? Eras poca cosa Estábamos rotas Estábamos rotas Desde que me dababa Bueno, en las redes ella Dejado Gracias.